Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos La gente de la comunidad es muy especial, aparte que ha sufrido mucho, en todos estos barrios han sido sufridos, gente de estratos humildes, pobres, la gente es muy acogedora, muy colaboradora. Es una gente berraca, que nos acostumbramos a vivir desde abajo, nos acostumbramos a luchar desde la ceniza, desde el conflicto, desde los problemas sociales. Es una comuna que tiene mucha proyección y mucho futuro. Las personas de la Comuna 13 son hechas para adelante. La relación de la Comuna 13 de fútbol es buena, porque la mayoría de barrios del sector de la Comuna tienen cancha. Tenemos la cancha del Salado, tenemos la cancha del Socorro, la de Beléncito. Tenemos unidades deportivas así, esas pequeñas, por el 20 de julio. El club deportivo es una entidad sin ánimo de lucro. Se armó viendo la necesidad de todos estos niños de la zona, de la Comuna 13, para fomentar el deporte, el fútbol más que todo, ayudándole a esta comunidad a crecer, a crecer, a crecer. Las categorías que tenemos son de juvenil, en la liga tenemos tres, juvenil, sub-15, sub-13. Participamos con dos equipos en Azoldín y tenemos dos equipos en el ponifútbol. Uno como el barrio entero Nariño y el otro como uno de los conquistadores. El objetivo principal del club, primero, es la formación de personas. Niños pensando mucho en que estudien, en que respeten, en que se formen bien en el hogar y de ahí para allá lo deportivo. Estos clubes en las canchas de los barrios son importantes porque esto que estás viendo acá en este momento es lo que saca a los niños de otras cosas, de las esquinas. ¡Fuerte, fuerte! De pensar otras cosas, a veces de sentarse en un computador todo el día. Pues esto es lo que los entretiene, los saca. Si vos ves la cantidad de niños que hay acá con padres de familia también que lo acompañan, eso les va a servir mucho y más que todo en estas comunidades tan sufridas, a veces tan estigmatizadas. Centrales, Venecia va al otro, Ardila, con este grupo, y usted está arriba. ¡Negro, dale! ¡Negro, dale! ¡Con el que entra! ¡Con el que entra! Una comunidad futbolera, padres futboleros, niños futboleros. Eso, aumenta un poquito la intensidad, aumenta un poquito la intensidad, aumenta un poquito la intensidad, dele. Y que gracias a Dios tenemos una bendición, que es esta cancha, que es este espacio que muchos sectores no lo tienen. El Club Deportivo Semillas de Vida y Paz nace en el año 2008 por una necesidad latente del sector. Y ahora son nueve años ayudando a forjar un futuro mejor, específicamente en el barrio El Salado. Yo fui futbolista y nunca tuvimos la oportunidad en el barrio de tener una escuela de fútbol. Yo dejó mi profesión en el año 2008 para darle una alternativa de vida a los jóvenes, ya que no teníamos la posibilidad y de pronto en el sector se necesitaba estos espacios para fomentar, para recrear y para sacar de otros ocios o de otros vicios a los jóvenes que no iban por buen camino. ¡Niños, vienen! El Club Deportivo Semillas de Vida y Paz ya tiene 400 niños, tiene categoría desde los 5 hasta los 17 años. Vamos a trabajar hoy lo que es la velocidad, la conducción de balón y el duelo. Tenemos 5 categorías en la Liga Antioqueña de Fútbol, tenemos la Pony Fútbol que representa el barrio El Salado y el grupo de los Semilleritos que es esa camada que viene creciendo para seguir el futuro del proceso. Juegue, uno y dos soques, juegue, juegue. Juan Pablo Cano es un joven que lo tuve en el proceso, es uno de los fundadores del club, lo tuve en la Pony Fútbol, lo tuve en el equipo de la Liga. Ahora es un joven que se graduó en el Sena como director técnico de fútbol y ya es entrenador del proceso. Borde interno flaco, dale, 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 paselo, paselo, dele un paseo, dele. Rápido, 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 eso es. Rápido, 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 dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, eso es. En estos momentos con los muchachos del club estamos realizando un trabajo de definición, estamos realizando unas pegadas al arco, unas transiciones entre los discos. Yo inicio en el Club Deportivo Semillas de Vida y Paz aproximadamente en el año 2009, inicio mi proceso de formación deportiva. Me quedo más o menos en el club unos 5 o 6 años en mi proceso de formación como atleta. Define bien, define bien, define bien, define bien. Ahora este año 2017 ingreso como entrenador del Club Deportivo con grandes aspiraciones, con grandes metas. Vengo con las ganas de seguir apoyando este gran proceso del cual fui parte. Y porque vivo muy enamorado de este proceso, vivo muy enamorado de mi comuna, vivo muy enamorado del fútbol que es mi pasión. ¡Mácelo, no mácelo! ¡Qué cobro, qué cobro! La comunidad alrededor de las canchas es familiar, fiesta, es fiesta, es alegría. Los desreunidos, su grupo de equipo lleva su barra, hacen su bulla. Esta cancha para mí, para mucha gente, es el centro de este barrio. Este barrio sin el fútbol acá, no es nada. La idea pues con la, con hacer el torneo fue esa. Que la gente viniera en familia, se tomara su cervecita, su fresquito, comer la empanadita, muchas cosas pues que alrededor de la cancha. Ya que como ves, hay canchas de micro, en semana pues se maneja, esto se mantiene lleno con la comunidad en la cancha. Y la idea es darle vida, ánimo al barrio. Hoy es la tercera fecha del torneo. En este momento se encuentra jugando mulense, con CBF. Bueno, en este momento tenemos 10 equipos, son 3 jugadores de 35 años cumplidos, arquero libre y de 37 hacia arriba. Hay equipos de La Floresta, de Guayabal, hay equipos profesionales que son de varias partes. Esos espacios son muy importantes, sobre todo para nosotros ya que somos personas casadas y tenemos familia, porque compartimos con la familia, vienen los niños, juegan, comemos. Después del partido nos tomamos una cervecita, charlamos con los amigos, nos encontramos cada 8 días, botamos el estrés del trabajo. Pues muchas cosas que son demasiado importantes para nosotros ya que trabajamos toda la demás. Lo más importante es que acerca la comunidad, que une a los barrios, a las cuadras, no hay fronteras invisibles, nos volvemos más amigos los unos con los otros, limamos las perezas. Y lo más importante, dentro de todo, es realizar actividad física para la salud. Me animé a hacer el torneo porque pertenezco hace más de 30 años en el barrio. Me gusta el deporte, me gusta jugarlo. La comunidad en este momento está muy contenta con el torneo porque da nivel, da vida, da empleo. La Comuna 13 es futbolera porque tiene mucho talento, porque la mayoría de jugadores profesionales han salido de estas canchas, de estos barrios, ya son sintéticas, pero antes eran tierreros. Tiene varias canchas, como es El Socorro, El Salado, El 20 de Julio, San Javier. La Comuna 13 es ese pedacito de Medellín que se mete, se vive el fútbol, se lo goza y quiere estar ahí. Alrededor de todas estas canchas hay mucho fútbol. Y es un barrio que surge y brota talento de todos lados. Perdimos, igual nos divertimos.